Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Rafael Dauzá, embajador de Cuba en Ecuador, firmaron un memorando de entendimiento para la difusión y cooperación cultural entre la Casa de la Cultura y la Embajada. Rafael Dauzá comentó sobre los objetivos de este nuevo mecanismo de colaboración. ¿Qué nos proponemos? ¿Cuáles han sido los objetivos de este memorándum? Bueno, pues fortalecer las relaciones culturales, intelectuales de todo tipo entre la Casa y no solo la Embajada, yo diría que entre la Casa y Cuba también, porque por supuesto nosotros vamos a tratar de potenciar al máximo estos intercambios, la visita de artistas e intelectuales cubanos a la Casa de la Cultura. Esta nueva etapa de cooperación entre ambas instituciones inició con la donación de 112 discos de acetato de música cubana y ecuatoriana por parte del embajador de Cuba, Rafael Dauzá. En agradecimiento, Raúl Pérez Torres entregó dos libros del fundador de la institución cultural, Benjamín Carrión. Este es un espacio de reflexión y de crítica no politiquero, y creo que eso nos va a permitir manejar la sensibilidad artística de una manera más libre. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana fortalece sus relaciones con esta nación en un intercambio cultural para enriquecer el capital inmaterial de los pueblos de Ecuador y Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!